Es el próximo martes, en el aula universitario de la cooperativa, en Alfonsín 650, donde ya la hemos venido haciendo hace ya varias veces. Eso va a ser el día martes a partir de las 7 de la mañana. Ahí arrancan, hasta el mediodía van a estar la gente del banco que vienen a hacer la colecta de sangre. Entonces, lo que pedimos, bueno, ya se está notando gente, tenemos gente, otras personas que han hecho uso del servicio que también van a llevar para la devolución de lo que se les brindó. Y bueno, yo pienso que vamos a tener, no sé que vamos a tener una buena colecta. ¿Cómo hace la gente para inscribirse en esta colecta, para sacar turno? Bueno, las maneras son de que puedan adaptarse... Nosotros hemos repartido con la facturación de los servicios del mes pasado un folleto en el cual figuran los números de teléfono a los que pueden llamar, que de hecho lo están haciendo algunas personas. Pueden asistir directamente a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía o hasta las 11 de la mañana, porque a las 12, 2 y media ya dejan de extraer y más o menos la capacidad de extracción límite que hemos tenido en una oportunidad fue de 99, 100 personas. Entonces, en ese tiempo horario no hay problema. Ya más allá de las 11 y algo de la mañana ya resulta... Porque esta gente tiene que volver a Córdoba para procesar la sangre que colectan. Entonces, somos los más lejos de todo el sistema. Pero llegando entre las 7 y las 11 de la mañana no hay problema. Lo que sí que pedimos es que la gente vaya habiendo desayunado, viviano, nada con nada de lácteos, nada más. Después té, mate, café, todo eso pueden tomar, tostadas con mermelada. Y bueno, después lo que se pide o las reglamentaciones ahora pueden ir menores, o sea, menores de 18 años, o sea, de 16 y 17 años, que pesen más de 50 kilos, con autorización de los padres. También están capacitados para poder ser donantes de sangre y médula ósea, igual que todos, y después hasta 65 años. Y bueno, esos son los requisitos. Después, bueno, que estén en condiciones, digamos, de no tener resfrío o estar con alguna situación, que hayan tenido alguna intervención antes de 6 meses, depende, o que hayan ido al odontólogo. O sea, hay una serie de requisitos que, de cualquier manera, se entrevistan a las personas con la doctora que viene a cargo del evento y bueno, ella es la que decide si están en condiciones para donar o no.